Andrés Burgo está presentando Nuestro Viaje, una crónica de su aventura hacia Lima junto a 200 hinchas de River que fueron a ver la final de la Copa Libertadores 2019. Y hoy en el canal lo vamos a entrevistar. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Andrés Burgo es uno de los periodistas que más me gusta, es uno de mis referentes en este camino del periodismo. Es uno de los periodistas que más leo, que más consumo a la hora de leer cuando hay algo sobre River. He leído todos sus libros sobre River, también él sacó un libro sobre Maradona, Diego Dijo, que son frases de Maradona. Creo que desde, no me acuerdo ahora los años, se lo vamos a preguntar capaz, hasta el 2005. Ahí es el corte que hace el libro, se llama Diego Dijo y son todas frases de Maradona. Y también escribió junto a Alejandro Wall otro libro sobre Diego Armando Maradona, que es el último Maradona, que refiere a el positivo en el control antidoping de Maradona en el Mundial 94, el último Mundial de Diego. Ese libro hace una crónica espectacular de cómo fue todo el proceso de entrenamiento de Maradona antes del Mundial, de cómo fue el doping de todo lo que ocurrió. Es una gran crónica. Y sobre River Andrés escribió cuatro libros. Escribió Ced River y en las Buenas y en las Malas, que lo está reeditando ahora con su editorial Ediciones Carrascosa. Sacan ahora, junto además de Nuestro Viaje, que es el libro del cual vamos a hablar mayoritariamente hoy, la reedición de River en las Buenas y en las Malas, que es una crónica de él justamente recorriendo el país, con River en la B Nacional. Todo el descenso, toda la tristeza, y también el acompañamiento y la pasión de ser hincha aún en las Malas está retratado ahí. Es un gran libro. Yo lo leí hace mucho, así que quizás lo vuelvo a leer porque no me acuerdo de nada. Lo leí hace un montón y es un gran libro. Después, bueno, estuvo también el libro de La Final de Nuestras Vidas, que, bueno, relata básicamente su travesía hacia el Bernabéu, un viaje que fue decidido a último momento. Y, bueno, luego sacó River para Félix, hablando del vínculo entre padres, hijos, abuelos y el club, digamos, la herencia que tienen los hijos de los padres por su club. Y, bueno, finalmente el libro que hoy vamos a hablar, que se llama Nuestro Viaje. Le vamos a hacer más preguntas porque yo, Andrés, los sigo hace un montón. Leí todos sus libros, apenas salieron, me los devoraba en un día o en dos días. Y, bueno, le quería hacer algunas otras preguntas sobre, nada, las cuestiones que me fueron surgiendo a través de la lectura de sus distintos libros. Es la primera entrevista que hacemos en este canal. Ya estuvimos, digamos, con Christian Lebrevigian, hicimos una especie de entrevista, pero fue para hablar de River en 2015. Y esta vez vamos a hacer una entrevista personal a Andrés. Así que, bueno, amigos, acompáñenme a la siguiente entrevista, que es la primera de la historia de este canal. Estoy muy contento por eso. Me alegra que sea Andrés. Yo siempre pensé en él cuando, digamos, había que armar el canal, empezar a pensarlo. Dije, yo creo que quiero entrevistarlo y como sé que es un tipo que se presta a estas cosas, me iba a aceptar. Así que, bueno, los dejo con la entrevista. Esta cámara se va y viene la otra. Chau. Bueno, Andrés, bienvenido a mi canal. Es la primera entrevista que hago en el canal y me gusta mucho que sea con vos. Yo te sigo hace mucho. Leí todos tus libros, excepto Diego Dijo. Pero todos los de River los leí. De hecho, hay uno que está acá y del cual vamos a hablar mayoritariamente hoy. Pero, bueno, te quiero preguntar también de otras cosas porque hay preguntas que van surgiendo a medida que uno lee tus libros. Bueno, bienvenido y gracias. ¿Cómo estás? Bueno, hola, Juan. Gracias por la invitación. Ante todo, bueno, un honor lo que acabas de decir. Bueno, justamente hoy estamos hablando de nuestro viaje que lo acabas de lanzar en Ediciones Carrascosa. Y te vi que incluso lo estás distribuyendo vos también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, vendiendo, distribuyendo, promocionándolo, todo junto. Es una experiencia que nunca había tenido. Y, bueno, es el comienzo de un proyecto que no es muy pretencioso. Eso hay que aclararlo de entrada, que tenemos con Ale Wall y con Fernández Murs, de Ediciones Carrascosa. Y, bueno, nada, estamos aprendiendo, digamos, a ver cómo es esto de hacer cosas más autogestivas y, bueno, y hacer cosas que nunca hicimos, por lo pronto, ¿no? Como esto, la venta, el marketing, las promociones, la distribución, cómo llega al interior del país, cómo llega al exterior, cómo llega acá a la vuelta, cuándo pueden pasar a buscarlo. Bueno, todo ese tipo de cosas que claramente no es el fuerte mío ni nuestro, pero, bueno, estamos haciéndolo y estamos contentos. Bueno, y ahora hablando del libro. En el de la final de nuestras vidas, vos contás con detalle cómo sacás el pasaje, que lo sacás dos días antes, cómo decidís todo eso, alguna pelea que te genera, o algún problema que te genera en tu casa. ¿Cómo fue esta vez, con el viaje a Lima? ¿Cómo fue la decisión de sacar el pasaje de ir al partido? Es igual que siempre, porque yo, digo, yo es como que siempre amago con no viajar y después termino viajando. Pero, en verdad, no es que lo amago, es que lo siento de verdad, porque primero soy irracional y digo, nada, ¿cómo me voy a hacer todo eso para 90 minutos por algo que puedo ver en la tele? O sea, primero me gana el racional y después me gana el pasional, el que sabe que la vida se constituye de estos momentos, de estas ficciones, de estos problemas ficticios, de estas identidades, de estas vacaciones que nos tomamos de nosotros mismos. Y por suerte, nada, y por suerte terminé viajando independientemente de los resultados, porque eso no es menor, está claro, pero no es lo que hace a la cuestión. O sea, los hinchas viajamos más allá de los resultados. Sí, decías esto de la racionalidad. A medida que fuiste creciendo vos, ¿te empezaste a cuestionar más? O sea, tu cuestionamiento hacia la idea de viajar y hacer un trecho muy largo como el de Lima. ¿Fue creciendo? No, incluso menos, porque me doy cuenta que la vida es esto. O sea, a ver, la vida no es esto. Digo, la vida está claro que es, ¿no? Eso está claro que es la vida. Ahora, al mismo tiempo, estos son los condimentos. Y no son cuestiones. Yo en un momento cuando era más chica, tenía 20 años, qué sé yo, o menos, pensaba que el fútbol era como un pasatiempo, hasta que, nada, sea una persona adulta, con su familia, sus hijos, sus cuestiones más o menos organizadas. Felizmente tengo mi familia, mi hijo, mi mujer. Dicho eso, necesito de arriba, más que nunca, te diría, porque necesitamos, necesito tomarme vacaciones de mí mismo, necesito viajar, digamos, un club de fútbol es viajar aunque estés enfrente de la tele. Necesitas ese tipo de cosas para sentirte parte también de un colectivo. Es muy fuerte eso. Al mismo tiempo es una cuestión como colectiva, de identidad. En estos meses de pandemia, eso no lo podemos tener físicamente, pero también queda, ¿no? También se siente eso. Sí, bueno, justamente en la caravana del 9 de diciembre, la sensación era que, bueno, había como un reencuentro con el colectivo de hinchas de River, ¿no? Sí, de extrañar. Sí, 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 se extrañaba eso. Y al mismo tiempo era como un poco raro, diciendo, uy, ¿te acordás cómo era esto? Pero, bueno, lo más cercano a la vieja normalidad, que podamos estar sin correr peligro, bueno, ya sabemos en marzo que las cosas van a estar complicadas, ¿no? Pero tomando los riesgos necesarios estuvo bien esta caravana. La verdad que estuvo muy bien. En el viaje a Lima, en algún momento, yo sé que ya me imagino la respuesta igual, pero en algún momento hubo como un replanteamiento, o como un, che, esto no lo debería haber hecho, o es la última vez. No, al contrario. Pero hay un chabón que me dice, más joven, yo era de los más grandes. Sí. Flaco me dice, vos, pelado, esto no lo hace nunca más, ¿no? Le digo, ah, sí, ¿cómo que no? Lo volvería a hacer. No, bueno, qué sé yo, hay momentos en que te querés decir, ¿para qué vine? ¿Te querés matar? La música, todo lo que da, a las 4 de la mañana, querés dormir, estás incómodo. Te pasa el alcohol por encima, se cae una botella. O sea, pero bueno, digo, no, 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 jamás pensé en volver, digamos. No, me tocó un colectivo con muy buena gente, la pasamos muy bien, fue algo, no, fue algo genial, fue algo genial. Lo volvería a hacer. Sí, justamente. A ver, si el pasaje de navío lo puedo pagar y está más barato, sí, ahora tampoco. Claro. No es el caso. Sí, justamente, esta persona que te dice es tu última aventura, te quería preguntar, ¿qué creés vos que a futuro te va a hacer decir, bueno, ya está, esta es la última vez, esto en algún momento se termina? No de ir a ver a River, obviamente, sino de viajar a Córdoba, por lo menos. Es una cuestión... No, 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 yo quiero seguir yendo. Yo quiero seguir yendo. No, es una cuestión, a ver, de tiempo, de plata, y de posibilidades laborales y familiares. Es eso, es como un combo. Lo podés pagar, te podés tomar esos días, tanto sea por tu familia, por tu laburo, y después siempre vas a tratar de acomodar las cosas. No, a mí me encanta, es una cosa hermosa. La cancha, ya la cancha es algo... Sí. Es súper copado. Es el tipo de viaje que tiene, la aventura, y aparte te permite conocer lugares que no solés conocer. ¿Qué sé yo? Yo siempre quise pasar por el Paso de Jama y no lo conocía, lo conocí ahora. El Paso de Jama es la frontera más al norte entre Argentina y Chile. Camino de San Pedro a Atacama. Hablabas del grupo que te tocó en el micro, y también habías contado en el libro de la final, tu viaje con escala Nueva York en el cual te cruzaste también hinchas de Boca. ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre, digamos, la gente que te cruzaba yendo a Madrid y la gente con la que compartiste 85 horas de viaje en ómnibus? No, que a Madrid éramos hinchas de dos equipos, de River y Boca. Acá éramos, salvo en un momento en que empezamos a cruzarnos los hinchas de Flamengo, éramos todos de un equipo, de River. Y que había potenciado por el último partido que no se jugó en la cancha de River, había como una sensación de, bueno, partémonos bien, digamos, basta, se acabó. Que bueno, después con el tiempo pasa, ¿no? Pero había como una, incluso como una exageración de los buenos modales o de la buena convivencia. Por supuesto, bienvenida. Lo que quiero decir es que, siendo honestos, eso también pasó porque veníamos de un acontecimiento horrible como había sido lo que pasó en la cancha de River. Con lo cual calculo que el próximo no será tan polite. Ojalá que sí, por supuesto, incluso más polite. Bien. Pero, no sé, tal vez, tal vez te estás refiriendo a, una cosa es poder tomar tu navío en España, en Europa, y otra cosa es viajar a Lima en colectivo, digamos. Y bueno, hay una cuestión como, el fútbol lamentablemente se está yendo a una cuestión más elitista de un fútbol, no sé si para ricos, pero sí para gente bancarizada, y muchos damos, por supuesto, que en Argentina estamos todos bancarizados, pero la verdad es que el 50% de la gente no está bancarizada. Y aquella posibilidad que, bueno, vos no la conociste, pero si tu viejo, que en la década del 80, el 90, a vos te sobraban unos pesos y te ibas al domingo y te ibas al partido. Eso para River y para Boca ahora no se puede hacer. Porque tenés que estar dentro de un sistema que tenés que pagar todos los meses y si no pagás un mes te quedás afuera. Entonces, a veces, como que terminás pagando todo el tiempo para ver uno o dos partidos. Antes, si vos querés ir a la cancha una vez, podías ir. Ahora es, hoy es casi imposible eso. Y claro, digamos, el viaje este en colectivo era un poco como esa resistencia del fútbol de antes, del fútbol más del pueblo, que lo sigue siendo, por supuesto. Lo que pasa es que los estadios ahora son más inaccesibles. Eso es lo que me pasa. Y hablando con uno de los hinchas, un hincha de la vieja guardia, que, no sé, por ejemplo, cuando River jugaba la final de la Supercopa en el 91, llegó a Belo Horizonte tomando dos o tres colectivos de líneas, no existía este tipo de servicio. Y, bueno, un poco era diciendo esto, eso, digamos, esto es como una especie de, no quiero hacer una cuestión épica, ni mucho menos, pero es como una cuestión de resistencia a este avance, digamos, de precios dolarizados en el fútbol. Sí, además sorprende que, digamos, sea algo organizado por el club, pero que no haya un coordinador o alguien del club que vaya acompañando, sino que estén básicamente coordinados por los choferes, los propios choferes que los llevaban a Lima. Sí, había, sí, nunca me quedó claro, había como una especie de coordinador, pero no, 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 pero no sé si lo hacía de onda, eso es lo que no entendí. Sí, hubo momentos de zozobra, momentos de zozobra, está claro, pero bueno, no, digo, la verdad que fue una buena idea del club, digamos, tengo un montón de cosas para achacarle, pero esta fue una buena idea y la verdad que estuvo bien, digamos, el precio estaba bien, se podía pagar en cuotas, terminó siendo mucho más largo de lo que se pensaba, pero bueno, ese tipo de cosas, este, se escapan, se escapan, cuando tenés que estar con 200 personas, es un poco obvio que no vas a poder, este, controlar los tiempos. Durante el viaje, ¿cuánto se hablaba del partido en sí? Porque yo creo que, digamos, cuando uno va, por ejemplo, cuando yo voy a la cancha, claro, cuando yo voy a la cancha no pienso tanto en Banfield o en Paranaense, sino que voy pensando en que estoy yendo y nada, vengo a empezar el partido cuando arranca. No, insólitamente se hagan muy poco, insólitamente porque era una final de Copa Libertadores, se hablaba igual, se hablaba, pero bueno, es como que empezamos a a preguntar por los rivales más allá de Gabigol y Bruno Enríquez, che, ¿quién juega acá? ¿Este quién es? ¿Qué sé yo? ¿Qué hablaba? Durante el viaje. Pero bueno, River venía a ganar una semifinal a Boca, y el recuerdo de Madrid está presente, o sea, con lo cual, se hablaba más de eso y tiene lógica que por lo que está por venir, ¿no? No hay tanto registro, lógicamente, en redes sociales de las reacciones o, digamos, cómo actuó los hinchas de River ahí en Lima finalizado el partido. ¿Vos qué viste de la gente después de ese resultado que una final tan dramática? No, Hugo, ¿qué le pasa? Este equipo no le puede decir nada. Te da bronca, te da bronca, pero, ¿qué le vas a decir? Nada, digamos, aplausos y identificación en el triunfo y en la derrota, porque el fútbol es eso y la dejara pegó en el palo en el último minuto en Madrid y acá en los últimos tres minutos perdimos la final. pero hubo, digo lo mismo que hubo un momento en que tal vez pero mínimamente es como que el equipo me pareció que podía perder un poco la identificación que tiene con la gente de eso 2016, 2017, pero mínimo, pero 2018 ya no me acuerdo bien, pero después la identificación que tiene es total y la gratitud es total y qué le vas a decir a Prato, qué le vas a decir a Pinola, así que no, no, digo, más allá de que claro que no está bueno tanto viaje para parar en tres minutos te lo doy por seguro que nadie se resistió porque es el tema que hablamos siempre, es el tema que hablamos siempre. Claro. ¿Y cómo fue el viaje de vuelta? O sea, ¿qué sensaciones había en ese momento? Bueno, ya estábamos más cansados, ¿no? O sea, claramente estábamos más cansados todos, y había mucho apuro en llegar y alguno se tuvo que bajar antes y tomarse un avión en Salta porque no llegaba, fue, fue distinto, fue distinto, la expectativa era, estaba más a la ida, después de la vuelta, bueno, lo que había que completar, digamos, pero lo mejor había sido en la ida. y ya para ir un poco cerrando el tema de este viaje, ¿qué relación tenés vos con la derrota? O sea, creo que fue, asumo que fue cambiando a medida que fuiste creciendo, ¿no? sí, 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 y River creo que me ayudó un poco en eso también, digamos, porque la derrota del descenso humanizó el único costado invicto que teníamos ahí, entonces yo creo que ahí yo sentí, digamos, que había aprendido algo y también después me di cuenta con el tiempo que había sido mayor mi miedo a la derrota que el dolor por la derrota en sí, porque una vez que River descendió me digo, ya está, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Claro, sí. Y bueno, pero digo, al mismo tiempo es algo que me sigue pasando y está claro, digamos, o sea, uno es consciente, digamos, que hay determinados partidos o determinadas series o determinadas finales en las que está en juego no un partido, sino cientos de partidos e incluso un poco más, digamos, de partidos que marcan la historia, partidos que son bisagras. Y bueno, esos partidos, por supuesto, digamos, que está la expectativa de ganarlos, pero también está esta cuestión de perderlos y a veces esta cuestión como simpática, te digo que River me enseñó la derrota, bueno, claramente quiero evitarla, ¿no? El año pasado vos sacaste un libro que hablaba de este vínculo entre padres e hijos y la herencia de un club de fútbol. Te quería preguntar por tu hijo, ¿cómo evolucionó su relación con River desde que vos publicaste este libro hasta hoy? Bueno, es más grande, es más grande él y nos afectó la pandemia porque no pudimos ir a la cancha y todo el tiempo empecé a ir a la cancha, pero bueno, son, estoy comprando como cómics de River, ya vemos los primeros partidos, él no toma agua si no es en un vaso de River, está aprendiendo, estoy contento, o sea, le gustan los dinosaurios, le gusta Cars, le gusta Iron Man, pero River también le gusta, así que nada, creo que estamos bien, estamos bien encaminados, lo que pasa es que la pandemia me jugó un poco en contra, porque él en verdad quería ir en el verano, eran partidos que iba mucha gente a la cancha, llovía a la popular, no podía llevarlo ahí, así que este, estoy esperando que podamos ver la cancha, pero mientras tanto la estamos pasando bien, porque bueno, nada, tiene, qué sé yo, los pósteres pegados, ayer, el día del 9 de diciembre le compré un póster de Juanfer Quintero, aprendiendo la canción de Piti Martínez, todas esas cuestiones que hay que hacer, viste. Bueno Andrés, te agradezco mucho por la nota, se nos complicó un montón hacerla, hubo muchas cosas en el medio, pero bueno, acá estamos y por fin la pudimos hacer. Hubo cosas, eh. Sí, bueno, se murió Maradona. Sí. Bueno, nada, bueno, escúchame, muchas gracias por el, por, nada, por empezar este ciclo de entrevistas de tu canal, y bueno, nada, voy a aprender, voy a aprender cómo lo hacés vos, digamos, porque son cuestiones que los viejitos no sabemos hacer todavía. Bueno, mucha suerte entonces con eso. Muchas gracias. Bueno, Juan, gracias a vos y nada, a disposición. No vas a mal y no me importa el que cancha mujer siempre te vuelvo a ventar. No vas a mal No vas a mal